Y cuando pruebes esta belleza vas a notar unas notas de ahumado delicioso, tanto del ahumado del chile morita, porque es un chile que se hace ahumado, como el tatemado que trae tomate, cebolla y ajo, es puro sabor. En un comal vamos a poner a tatemar tres tomates, el aluminio es para que lo negro del tomate no se nos quede, de las verduras no se quede en el comal y no batallemos para lavarlo. Vamos a poner un cuarto de cebolla, un diente de ajo y dos chiles moritas, estos se van a tostar rápido, nomás van a durar aquí un minutito que no se nos haga negro. Les vamos a estar dando vuelta a las verduras, los moritas primero, no se nos debe hacer totalmente negro y vamos a estar girando lo demás hasta que agarren ese tostadito negro sabroso, que es puro sabor. Los moritas duraron un minutito nada más, los vamos a llevar a un recipiente y los vamos a hidratar con agua caliente por 10 minutitos, aquí los vamos a dejar. Ya que está poquito tatemado es nada más agregarle el sabor del tatemado, las vamos a sacar del comal, los tomates, la cebolla y el ajo. Pasamos los chiles moritas a la licuadora con un poquito del agua del remojo, poquitito, una cucharada de aceite neutro y vamos a licuar los moritas. Aquí en lo licuado le vamos a agregar una pizquita de sal, una cucharadita nada, volvemos a licuar. Vamos a picar la cebolla tatemada, trozos, no tiene que estar picada muy finamente, que sean trocitos. El diente de ajo bien tatemado y caramelizado, le damos una aplastadita y lo vamos a picar también. Bien, los tomates primero los vamos a abrir por la mitad, cuartos y vamos a tratar de quitarle la mayor parte de la semilla que podamos para que nos quede la pura pulpa del tomate, la pura carne por así decirlo. Y esto lo vamos a picar también en trozos chonchos que queden cubos grandecitos. Vamos a pasar un bowl, todo lo picado y aquí en el bowl vamos a poner nuestro chile morita, que es todo el sabor de esta salsa. Una gotita de agua para que salga todo el resto del sabor. Y aquí le vamos a aventar su buena revolvida o como decimos acá en el norte, su buena rebrujada. Y ya mezcladito, una cucharadita más de sal y volvemos a mezclar. Y así nos queda, bien sencilla, bien diferente, para variarle al pico de gallo, que no siempre tenga que ser fresco. Aunque a pesar de que tiene unas notas frescas, trae muchísimo, muchísimo sabor más. Y si no te gusta, me dices lo que quieras. ¡Ay, nos vemos! ¡Aquí va! Gracias por ver el video.